En este nuevo episodio me encuentro con un venezolano que es presentador Amante de la tecnología En ese momento, Cel sintió el verdadero terror Que va a reventar la copa Alex con Karen Pero soy de esa gente que mete la copa cuando te sirve en el... Y entonces está... Huele a la pregunta Sí, un buen cuerpo, tío Pero empezamos a buscar casi los nombres Y recuerdo que cuando llegamos a los nombres de niña Karen me dijo, necesito que seas un nombre de alguien con quien no hayas tenido nada Relación Monax no Y aquí yo, bueno, la lista es como un poco larga Un poco larga, de verdad, vas a confesar eso aquí Jessica, no No, no puedo Jessica, te vamos a buscar Y recuerdo que como que los días fuimos a ver la película esta de Hair Se llama de Joaquin Phoenix Ok, sí Que es esta película que mira, lo que se ha convertido Espectacular Que se volvió realidad un poco ahora con la inteligencia artificial Que es un parque que literalmente se enamora de una asistente como un Siri Sí, como Alexa Y el nombre de la asistente es Samantha Y cuando escuchamos Samantha, ella me preguntó ¿Has estado en patacón a Samantha? Yo, no No, pero me gustó la voz de la película Y quedó Pero, bueno, pasan los años Y también que nos los pasó, bueno, fue la migración Nos pasó la crisis Entonces, a lo largo que íbamos moviéndonos Y tratando de adaptarnos El plan de ser papá siempre iba quedando para atrás Porque queríamos hacerlo lo más planeado posible O estar más tranquilos Entonces, fuimos a Panamá En Panamá no nos fue tan bien Volvimos a Venezuela Ganas de venirnos para acá Luego Miami Empezar como a entrarnos Yo siempre decía Mira, cuando tengamos por lo menos una casa propia Vamos a empezar Y afortunadamente pudimos comprarnos nuestra casa acá en Miami En el 2018 Y ahí fue cuando dijimos Bueno, vamos a darle Vamos a darle a buscarlo oficialmente En la práctica Karen dejó, exacto De usar lo que estaba usando Y nosotros a hacer nuestro trabajo Y a pasar el tiempo Empezó a ver que nos estaba dando 2018, 2019 Este, había como unos conatos, ¿sabes? Estoy como un poco Pero no pasaba Y fue hasta el 2020 Creo que fue como en plena pandemia Cuando yo le decía Es que hay que Tenemos que Primero, tenemos que revisarnos O sea, algo está pasando Tenemos que revisarnos Claro Y fue ahí cuando que Bueno, cada quien fue a su lugar Pues a mí me tocó Y para el urolólogo A revisarme ¿Qué te dijeron? No, a ver En mi caso Estábamos bien De movilidad Y todo eso Porque resumen todos Sí, ellos Pero estaba un poco bajo En cantidad Sin embargo No es tan El hombre El hombre, claro Es tan afortunado Nosotros los hombres Que en cualquier ¿Sabes cuánto? Hay miles de estos De estos bichitos En el caso de Karen Ahí venimos Claro En el caso de Karen Era un poco más complicado Claro Porque era reserva ovárica Baja Entonces ya Por lo menos Ya empezamos a ver La nota que estábamos Como a contratiempo Pues Y empezamos con el proceso Aquí en Miami De inseminación Con alguien que nos recomendaron Hicimos tres inseminaciones Entenderás que cada vez Que hacíamos una inseminación Y daba negativo Era un golpe Un golpe Anímico Bueno Tratábamos siempre De como que Reponernos lo más rápido posible Vamos a intentar otra vez Esto pasa Y no fue sino Hasta la tercera vez Que el tercer no Que bueno Eso es un No es que No que haces uno tras otro Es un proceso Unos meses Exacto Karen se tiene que estimular Que yo le dije a Karen Mira no Vamos a tomar un descanso Porque O sea Estamos Muy abrumados Y hay que como que Aclarar la mente Y descansamos como unos meses De ese proceso Hasta que fue Que en un show De Luis Chatén Nos empezamos a hablar Con Jimena Su esposa Que bueno Ella también pasó Por una cosa Hicieron catorce Catorce in vitro In vitro No inseminación In vitro O sea Chatén y Jimena Dieron la vuelta al mundo Hicieron en Colombia En México y tal Hasta que dieron Con esta clínica En Valencia España Y nos recomendó Una embrióloga Entonces claro Karen empieza a hablar Con la embrióloga Y ella le dice Ya va Momento Tú eres la esposa De Alex Goncalves Claro obviamente El reconocido Karen de una vez dijo Ya va Tú estuviste con algo Con esta mujer Yo no Karen la cazadora La ex Y resulta que era una amiga Pero de esas De muy vieja data De Maracay Era novia De un pana Que tocaba en una banda No éramos los mejores amigos Pero sabía quién era ella Pero que coincidencia Entonces claro Y ahí hubo como un click Ay Maracayera Y tal Que hola esta Mara Y tal Y bueno Nos empiezan a decir Que es la mejor Y la mejor Y en efecto Entonces bueno Empezamos a planear Todo el proceso De irnos a Valencia España Durar un mes allá Porque también Duh tiene su proceso De hacer el in vitro Y es ahí Cuando llega el doctor Y estamos como en todo el proceso Y a Karen le van a hacer Ahora se me van a dar los nombres Porque tuve que aprender Varios nombres De cosas De este proceso Que ahora se me olvida Es fuerte Sí Pero a Karen le dan Con que hay algo Con el endometrio Y el útero Que había una prueba Que debieron haber hecho Acá en estos doctores De Miami Que no se le hicieron Entonces básicamente El asunto está Que el útero de Karen Por dentro Tenía como una Configuración Por llamarlo de alguna manera Que evitaba retener El embrión Entonces literalmente Estos ¿Lo se puede decir Rosario acá? Sí, claro Estos carajos De la clínica Es una gracería Bueno, pues estos huevones De esta clínica Aquí en Miami Le hicieron Tres inseminaciones O sea, gastando dinero Sin avisarle a Karen Que estaba ocurriendo esto O sea, Karen Entonces en ese viaje Se lo pudieron evitar a tiempo Claro que lo pudieron Haber hecho y tal Pero nos hicieron Perder dinero Y tiempo De hecho Varias personas Nos dijeron Que demandáramos Pero bueno Que no iba a A desgastar más Sí, exacto Entonces en ese primer viaje En vez de hacer un in vitro Terminó Karen A última hora Haciéndose una cirugía De hecho Regresamos a Miami Sin hacer el in vitro Karen recuperándose Karen tuvo que Andar en silla de ruedas O sea, en los aeropuertos ¿Sabes? Claro Entonces, bueno, ok Volvimos Karen regresó sola En este caso Porque yo me tuve que quedar Tenía como asuntos de gira De cuando a la época Nos reiremos de esto Y afortunadamente Mis suegros estaban en Portugal Se encontraron en Valencia Entonces estaban juntos Los tres Y ahí Como ya habíamos dejado Todo congelado Y le hacen la primera transferencia A Karen Yo no estuve presente Yo estuve por FaceTime Haciendo la transferencia Bueno, pero estuviste presente Esa primera transferencia oficial Segundo viaje Karen regresa Se hace la prueba Y negativo No da Ese es el billeto Que montamos En la madrugada Llegó como que es España El correo Y claro Tampoco hay mi ignorancia Yo estoy esperando un correo Que diga positivo Baja su papá No, que es un asunto De números y tal No entendías nada No entendí nada De hecho en el video Karen que no ¿Qué es esto? Un tres Y dice Obviamente se le parte el corazón Y yo como que negativo No entendía Bueno Otro golpe emocional Otro golpe Y bueno Y no es que afortunadamente A nosotros nos va bien Pero era volver a ahorrar Y planificar Volver a España A hacer una En este caso Un segundo intento Afortunadamente en la vida Ese año Creo que es el año pasado Se nos acomoda todo O sea Me despido Y nos reiremos de esto Empiezo a hacer mañanitas Mañanitas En casa Con Karen Entonces Eso implicó En que podríamos Podíamos bajar Y llevarnos el programa O sea Podíamos seguir trabajando Que eso fue lo que hicimos Correcto Nos fuimos a Valencia Se vino Conan Con nosotros en este viaje Que también era un asunto Emocional para Karen Que no estuviera Conan ¿Sabes? Separada Solo, claro Conan es su mascota Y parte de la familia Y de hecho El mes que tuvimos que estar En España Se tuvo que exceder A dos meses Por un proceso Yo me acuerdo Que habíamos hablado Y me hiciste Sorry Me tengo que ir Y no sé cuánto tiempo Pero bueno La vida es Muy agradecida O sea Somos muy afortunados Porque también Los suegros Pudieron irnos un rato ahí Mi hermana Que vi en Londres Pudo viajar a Valencia Y pasar unos días Con mi sobrina La llevamos como Bueno Podemos Sí Ok Es plata y tal Pero sí podemos Nada nos ata a Miami Y el programa De hecho Es muy raro Porque el programa Mañanitas Agarró como forma En Valencia O sea Esos programas Que Karen y yo hicimos Yo sentí que ahí Agarró como la forma Que yo quería Del programa Finalmente Hicimos la transferencia Regresamos a Miami Y finalmente Llega la noticia De que sí Que es positivo Y bueno O sea La emoción La emoción Con un poco de De temor De temor Exacto Porque tantos cuentos De cosas que pueden pasar Y hasta Navidad Que decimos Ok vamos a anunciar esto En Navidad Y cuando lo anunciamos Ha sido una de las Ah bueno claro Locuras Y amor maravilloso Y bueno Afortunadamente Samantha llegó a este A esta vida Súper sana Divina Está bellísima Está demasiado bella La foto que subiste Ahorita sonriendo Cuando la puedo ver Porque se la pasa Metida en la teta La mamá Yo es que mira Cuando te voy a ver Suéltala Suéltala Esa teta Comparte Compártela Primero fue mía Caramba Vale Mira Pero si Cambia Cambia Que recorrido Y es lo que yo Es mi pregunta O sea yo siempre Cuando me enteré De todo el proceso De ustedes Yo decía Como El hombre maneja Eso O sea como pareja El apoyo hacia la mujer Porque no debe ser fácil No Pero una vez más Creo que yo Como ya he aprendido Mucho de astrología Gracias a Karen Yo descubrí que soy Sagitariano Y pragmático Entonces soy un tipo De como acción Soy un tipo De como Un poco Pajarito preñado Sino que más Ok Esto te ocurrió Y tal De hecho En todo el proceso Karen y yo Hablábamos Claro y raspado Y dijimos Mira Puede ser que esto No se nos dé Puede ser que no Vamos a ser papá Tú estás bien Con eso O sea Nuestra felicidad Como pareja Depende solamente De esto Porque o sea Yo estoy All in Hasta que tú me digas Pero si vamos a pasar Todos los años Intentándolo En algún momento Esto se va a desgastar Y nos va A joder Entonces Era algo que teníamos Muy claro Porque el principal problema De este tipo de cosas De la fertilidad De la pareja Es la que no se comunica O que una persona Quiere ser más papá Que el otro Y que su felicidad Dependa Claro ¿Cuántas veces se han separado? Porque bueno No te puedo hacer feliz O que estoy teniendo Este bebé Para que esta relación Tenga un nuevo aire Lo que sea Entonces Yo creo que Era como rápido Tenía que ser rápido O saber rápido Mi posición En esto Que era Eso El aguante El El hombro En el momento Y aparte Karen es Sumamente fuerte Y pasó Todo este proceso Con una Marica Demasiado Una envergadura Y una gallardía O sea Todo Fue para Ella estuvo En En pabellón O sea Fue a operarse No sé cuántas veces La cantidad de inyecciones Todo eso Y más allá Y a eso Añádale Toda la Presión O comentarios Incómodos En redes sociales Que puede Que lleva ella Porque A mí no me llegaba mucho A mí lo que sea El hater común Me podía decir a mí Cualquier vaina De esto Mamón macho Cosa que afectaba Que creen que afectaría A mi masculinidad Y para nada Por favor Hubo un comentario Y justo Me lo sacaste Porque Que le dijeron Que ella no podía Tener hijos Porque el apego Del perro De verdad Señores Tiene que abortar Al perro Para ser papá Porque ella no puede Vivir sin el perro Nunca va a poder Tener hijos Y yo ¿Qué? De verdad La gente es tan atrevida La gente es increíble Y se les olvida Que detrás de la pantalla Hay una persona Que está pasando Por un proceso Por cosas Por emociones Que no tienen ni idea Como para venir A decirle Bota al perro Claro O no saben Lo que está pasando O que puede tener Porque puede haber sido Un asunto mucho más grave Exacto Pero afortunadamente Bueno, se dio Pero sí El tema Entre los comentarios Una vez más Karen Ha sido bastante inteligente Yo también le he apoyado Le digo Mira, bloquea Bloquea Claro Cualquier cosa Que no venga A sumar Que vengas A fastidiarte la vida Se bloquea Y no Porque no sabes Quién es esa gente No te interesa tampoco Exacto Y los comentarios El perro también Insólito Lo de la vaina Es que cuidado Con el perro Que no Vas a ver Que no va a ser el amor Y yo coño Pero Y ese perro vive pegado Y sí, no Y ahorita está Hay una lucha ahí ahorita Yo no digo Karen dice que son celos Yo digo que Conan Está como adaptándose Claro Es un perro que está con nosotros Hace 10 años Ha sido el consentido De la clase Por 10 años No había una extra Y ahora ve Esta cosa Que está aquí llorando Esa miniatura también Que no se despegue a mi mamá Y yo ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? ¿De qué vengo yo? Pero se le está dando El cariño igual a Conan Claro Esa es la idea Sí, sí, sí No dejarlos aparte Porque si no Pobrecitos También se ponen tristes Hay gente que es muy maluca Y deja a los perros A un lado Por culpa de tener un bebé No Cosa que me parece terrible Si es un hijo más Es un hijo más Completamente Yo tengo el mío Todo esto haciendo padre ¿Cómo te has conseguido ahora Con el nuevo programa De mañanitas en Let's Connector Todo este cambio tan espectacular? Porque vinieron muchos cambios Positivos No, no, no Fue una locura Fue como que Se abrió una puerta Y de ella Muchas más Todo Aparte todo Como pasó al mismo tiempo Karen estaba súper angustiada Decía Vamos a poder con todo esto Porque aparte en la casa También decidimos Reformarla Pintarla Todo estaba pasando Al mismo tiempo Y mi única angustia Era que yo quería Que todo estuviera listo Antes que llegara Samantha O sea, yo sabía Que si llegara Samantha Todo se iba como A poner como más complicado Como buen sagitariano Ya me imagino eso Pero yo estaba seguro Mira, nos decían Que Samantha nació El 11 de junio De junio Pero ella estaba Pautada para el 20 Y yo decía Samantha va a esperar el 20 Samantha va a esperar Y yo tenía en mi mente Que el estudio Nos metimos en el asunto Del estudio Por si acaso no saben Nos reiremos de esto Yo lo que hice Fue que convertí En mi garaje De la casa De la casa En un pequeño estudio El estudio Nos funcionó muchísimo En la etapa Le di mil vueltas Le adornamos Mil quinientas veces Se hizo ahí Nos reiremos de esto Y comenzó esta nueva etapa De mañanitas Ahí en el garaje Pero yo me sentía Muy estancado A la hora de De que Yo sentía que Había que crecer Paralelo a esto Empecé a consumir Estoy casi casi argentino Estoy terriblemente argentino A consumir ¿Qué va a decir? A consumir contenido Argentino ¿Qué va a decir? Corten Empecé a consumir Mucho contenido argentino Porque en Argentina Está pasando Un fenómeno Que se llama La guerra De los streaming Entonces Más allá De los streamers Que hay en Twitch Y tal Que han estado Toda la vida Y en Facebook Y en todos lados En Argentina En Argentina Desde la pandemia Hay uno Hay uno que Mi favorito Que es Holga TV Entonces era Un estudio Muy bonito Muy moderno Y gente Panelistas Hablando Entonces yo Veía eso Yo coño Yo quiero Siempre Siempre lo quería hacer Yo siempre he transmitido En vivo Cuando grabamos Nos reiremos de esto Siempre transmitimos En vivo Para nuestros patrons Porque me encanta La interacción Me encanta Que la gente Sienta la vaina Al momento Entonces Pero no teníamos Los recursos En ese momento Habíamos La bebé Y tal Entonces Entonces yo tengo Un amigo Que se llama Andrés Cooking Que es un talado Yo espero tenerlo Pronto por aquí Bueno Es un talado Andrés es un talado Andrés y yo Tenemos un bromance Bien tóxico By the way O sea Te cela Te cela Es horrible Es horrible De verdad Es la única gente O sea que si no lo nombrabas Ahorita iba a ser un problema Yo no hablo por teléfono Con nadie Él es el único carajo Que me llama Todos los días Por FaceTime Y solo para Y por FaceTime Sí, sí Que eso está Muy particular Muy privado Bueno Tontería aparte Andrés es un tipo Súper profesional Y un carajo Que sabe muy bien Y muy kiko Siempre quiere tener Lo más nuevo Lo mejor Que se vea muy bien Y tal Entonces él estaba hablando De que bueno Que ellos tenían las ganas De como de meternos En un estudio Y tal Y bueno Andrés como que le gustó La idea Y nos asociamos Y fue la idea Que empezamos a buscar Donde podríamos hacerlo Y conseguimos este love Maravilloso En Hollywood, Florida Un poco lejos de todo Pero No importa Y ahí fue cuando Armamos esta versión De Connect Your House Donde está Mañanita en vivo Pero la intención es No sé cuándo Publique este episodio Pero No importa No sé Porque ahorita Paré una semana Bueno, claro Ya saben Estamos en los problemas De Venezuela Pero A finales de agosto Ya vamos a comenzar Con más programas Con programación Entonces ha sido Maravilloso Entró el guaro Con nosotros A hacer programas Le da una energía Muy cool Este Porque yo lo sigo Soy fan Muy bien Y bueno Y viste que agarró Como porque Modeste aparte Nos quedó tan bonito El estudio Súper lindo Está muy cool Bueno, un montón de gente Que nos ayudó Los colores Todo Sí, sí, sí Todo quedó perfecto El diseño de la mesa Todos fuimos como muy Muy a los coñazos Aunque no lo creas Pero siempre como que cuidando Pero muy a tu personalidad también Sí Creo que Bueno, creo que de todos Fue como Sí, yo lo tenía como un poco claro Quería como que Un poco Mandar la vibra Que tenía el garaje A una versión Un poco más grande Pero Andrés Sí, era bastante pique Las luces Las cámaras que compramos O sea Estamos bien endeudados Pero Gracias Andrés Gracias Andrés Y yo le decía Pero para qué Yo te curo que yo grabé Nos riremos y nos riremos Esto salió cuatro años y algo Dos años y medio Fue grabando con un iPhone Exacto Y se veía súper bien Andrés no Una consola 4K Bueno, Randy debe estar De ser igualito Tener la cosa La vaina El Black Magic Y todo Pero creo Pero creo que la audiencia Lo ha notado Y lo ha agradecido Y eso está muy cool Y ahorita estaba en eso En ok Como hago una programación Y básicamente Es como Jugar a tu estación De radio Porque literalmente Ahora esto es como Radio pero 3.0 Porque estamos en vivo Tienes como el mismo Interacción La gente te ve Y tenemos mensajería En el Whatsapp Y el chat Y tal Y entonces bueno He convocado Un montón de gente Muy talentosa Para arrancar Como varios programas Nuevos En Connector House Eso hay que decir Salud Porque Eso se tiene que aplaudir La gente se tiene que apoyar Y aplaudir Mutuamente Sus logros Sí 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 Me encanta saber eso Porque Bueno Hace un año Cuando hablamos Estabas Empezando más o menos En la búsqueda Bueno yo quería Queríamos venir para acá A ver si grabamos Aquí Justamente aquí Estamos a punto Cuando empezó La conversación De la otra Y tuve como que Parar todo Me dijiste Mira no Conseguí un local Con un amigo Y te dije Yo te entiendo Sí Esto está muy bonito Este estudio está increíble Gracias Hostia tío Se te quedó algo Sí Pero Me encanta eso Aparte que No solo La paternidad Te trajo esa parte Yo solo acabo de decir Le eché piropos Le dije Estás más delgado Gracias Son como 10 kilos menos Viste Pero es que Estaba muy Echado para los perros Ya De verdad Estaba muy Estaba muy gordo O sea normalmente Estaba muy gordo Estaba muy gordo Es que cuando los hombres Se convierten en papá Sale la barriga de papá Yo soy necio Soy un terco No quiero ser el papá No No voy a comprar Los New Balance Con medias blancas No No que horrible Va a empezar A plantar las matitas En la casa No fíjate Que Si tú me preguntas A la de la paternidad Tener a Samantha En los brazos Y todo el asunto Es como que Sonará medio cliché Pero es como que Ok Ahora esta gente Depende de mi Y me gustaría Por lo menos Cuidarme Y estar pendiente Ya tengo 43 años Entonces si 43 Yo pensaba que Tú eras contemporáneo Conmigo ¿20 y cuánto Tienes tú? Ay 40 O sea Por lo menos Por lo menos 3 años menos Por lo menos Emocionate 1980 Ah Karen es en 84 Ah ves Una gente joven Sí Chévere Muy bien Y ese cambio Transformación Que falta Espero que Cuando salga Este podcast Sí Oye Vale Te llamo Y nos tomamos Esa botella Esa botella Te la llevas A tu casa ¿Viste? Todo 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 Por favor Concerca este podcast Por favor Es mi gran sueño La verdad Claro Pero chaval Si comenzamos el año Con la Guaira ganando Y siendo campeona En el Caribe Estuve ahí O sea Yo no lo podía creer Y eso que yo no soy En la Guaira Pero Karen Si es en la Guaira Y estaba ahí No lo podíamos creer Qué bola Entonces Lo que te dije ¿Tú crees que es a través De Samantha Que te abrió Todas estas puertas Estos cambios? Puede ser Aparte de tu astrología Es que no lo sé No lo sé Son las ganas también De no quedarse quieto nunca Pero no es porque No me voy a quedarse El aparato Sino porque me aburro Cuando la cosa Se estanca Y no va más Un montón de gente Hasta no mucho No entendía Porque nos reiremos Esto se había acabado Y yo recuerdo Sí, yo creo que todavía Se lo preguntan Sí, afortunadamente Ya cada vez son menos Sobre todo la base fuerte De nosotros Entendió Las razones Pero era porque Yamar y yo Siempre tuvimos la conversación En el momento más Alto de popularidad Y hasta Sí, qué fuerte Porque estábamos aquí Sí, estuvimos En un buen momento Los podcasts Porque aparte éramos poquitos En el 2018 2019 Después de la pandemia Era un montón Yo creo que Y lo voy a decir Alex Goncalves Siempre ha sido pionero En esas cosas Estoy ¿Viste? Bueno He intentado Y acaba de decir uno Ahorita también Lo de Argentina Este hombre es un genio Claro Es que bueno Hay que siempre ver Para dónde va la cosa O qué es lo que Disfruta la gente Y también Qué es lo que me gusta hacer a mí Porque las otras cosas Que tú ves Cosas que está haciendo la gente Y tú dices No, yo no voy a hacer esto O sea, no me veo haciendo esto O sea, yo me siento halagada Que llegaste Y así sí provoca venir un podcast Claro Aparte de esto Y aquí va tu flor Y también para Randy Esto La calidad de este canal Y de todas las producciones Que se hacen acá Son maravillosas Se escucha bien Se ve bien Y eso para mí No, eso para mí Es bueno Saberlo de ti Hace poco fuimos A un podcast Que es muy popular Y muy querido Y se escuchaba mal Entonces tú dices Ay, qué vaina Porque No importa Sobre todo Si se escucha mal Un consejo Que le voy a todos Los que quieran hacer podcast Si se escucha mal No importa Que haya sido La mejor entrevista No importa Que él se hace bonito Se escucha mal A la gente Le va a aladillar Y lo va a comentar De paso En vez de comentar Algo sonando Se escucha bajito Voy a enviarle el audio O sea, es preferible Que se escuche bien Así el contenido Total Yo siempre he dicho El audio sobre la imagen Totalmente Si es un podcast Por supuesto Es prioridad Entonces volviendo Al caso de Ah, no quedarse quieto De transformarse Y bueno Esperar que también Que la gente reciba El producto Y que le guste No es secreto Para nadie Que los números De Mañanitas No son iguales A los que ahora Nos reiremos Pero también El formato cambió Pero es que es diferente Son otras personas No, y también Es la Es como se llama La Primero otras personas Jean Marie Evidentemente Tenía su audiencia Y la gente También iba Por la mezcla De los dos Pero también Eran dos episodios De la semana En cambio Estamos todos los días Entonces estamos todos los días Y es como de compartir Como de ¿Cómo le haces? Todos los días Feliz Voy feliz Porque ustedes no saben Para hacer un podcast Tienes que tener Determinación O sea Es Coye de verdad Grabar, grabar, grabar Pero lo que pasa es que Como estamos en vivo Pero se hace más o menos Entonces eso Hacerlo en vivo Todos los días El en vivo Te sientes como si estuvieras En la radio Completamente Como cuando yo iba a la mega Porque la mega era eso Yo iba a programas Apagar la tele O papelón con limón Y era sentarse Hablar de lo sucedido A acompañar a la gente En ese caso poníamos música Aquí no Pero Esto es así Sobre todo en este En este momento Que nos está pasando Hemos tenido Obviamente tú decides Y eso es muy bonito Manejar tu línea editorial Y tú puedes decir Bueno yo me quedo Siguiendo entreteniendo a la gente Y nos tocó el tema político No tenemos tal O no O si nosotros Decimos acompañar a nuestra gente De cierta manera Por ejemplo Nosotros decimos Hacer un streaming El día de las elecciones Y yo dije Le dije el equipo Operación Baranda Operación Baranda Le dije A barregue el nombre A nadie se le va a olvidar en la vida Yo le dije Yo no quiero pasar el domingo Echado en la casa Viendo los cuatro canales De internet Con mucho respeto A todos los periodistas Y los canales que transmiten Acá Que básicamente Es lo mismo Hemos pasado por tantas elecciones Que sabemos Cómo es el mismo proceso En la mañana Todos los canales Hay emoción Hay alegría Todo el mundo está fresco Esta mesa de votación No sé qué vaina De repente ya al mediodía Hay un problema en esta mesa Hay otra vaina Aquí no se dañó esta máquina No sé qué tal De repente llega hasta la hora Del cierre de mesa Y desde el cierre de mesa Hasta las once Doce de la noche Esos son los pobres anclas De los noticieros Repitiendo Y hablando Entonces yo dije Porque no hacemos un programa Yo calculé Bueno cinco horas De cinco a diez Porque sabíamos Que no iban al resultado Temprano Invitamos un montón de gente Es hora de lógica Mira ha sido de las cosas Que más nos hemos disfrutado Y la gente apreció Aparte que Tuvimos invitados maravillosos Como Sergio Novell Él se encargó De llevarnos Como la información Era algo para mí importante No solamente era entretener Pero la cantidad de mensajes De que coño Gracias Me ayudaron con la ansiedad Del día Por supuesto Me pude relajar Me relajé Y me informé Me sentí esperanzado Porque también iba Luis Chaten Y decía sus palabras De Talos Valdo Graciani Michel de Narcisian Todo el equipo Aparte ese día Era como el estudio familiar Fue todo el mundo Se volvieron a reencontrar En todo Claro Le llevó a su familia A su bebé Igual Ron Chavez Entonces teníamos comida Los sponsors Yo decía Coño que de pinga Y aparte salió redondito Bonito Y es una de las cosas Que más me siento nervioso Y ahí yo dije Ok Para mí Este es un antes y un después Primero porque también Llegamos un montón de gente Que no nos conocía Porque el problema Estaba como que En su burbujita nada más Esto como que abrió un poco Par de cositas virales Que han pasado conmigo En estos días También están expandiendo Un poco la cosa Par de cositas Y bueno Ahora lo que trataremos Es de Eso Dar contenido para cada quien Los programas nuevos Están muy cool Mira yo voy a hacer Un programa que se llama Nada Nuevo Que hice un piloto Arrancando el año Que trata sobre Cultura Todo el mundo Le gusta que yo Hable sobre cultura pop Y vainas viejas Pero es que te define Y porque me acuerdo Hay gente que dice Que bola la memoria que tiene Bueno no sé Me acuerdo de esto Entonces vamos a hablar Cada episodio Eso va a ser todos los lunes Aparte voy a estar acompañado De Michelle Der Narcisian Que es una locutora Ah yo la amo Una de mis mejores amigas Una de las mejores locutoras Y su voz Y su voz increíble Increíble Y Ron Chávez Que también es un duro Es súper buena onda Y los tres vamos a estar Haciendo todos los lunes Eso Un episodio sobre Algo de cultura pop Venezolano Latinoamericana Los martes Vuelve un podcast Que yo hacía Que se llamaba Videoramax Que era 100% dedicado Al cine A la serie En este caso Ya no voy a estar yo Pero van a estar los muchachos Que estaban ahí Rey León Rey Meis Los miércoles Andrés Cooking Y El Guaro Van a hacer un programa Que se llama Pago y Post Que quieren como Adentrarse en el mundo De las influencers Y el internet Con la plata Con el dinero De cómo hacer dinero En redes sociales Cómo casos de éxito Y me pareció Un programa súper interesante Y cuando dijimos La idea Un montón de gente Merga No claro que sí ¿Cuánto cobras por un post? ¿Cómo sabes? ¿Cómo monetizarlo? ¿Cómo monetizar Esta plataforma La otra? Y los jueves Karen Ferreira Va a tener Junto a Evi Que es la esposa de Andrés Y Richelle Que a Leder Van a tener Coffee Bar Que va a ser como El programa girly Del canal Donde Bueno yo le dije a Karen Aquí habla lo que te la gana Tarta astral De café De bebé Tu psicología La psicología La terapia La maternidad Porque aparte Las tres son mamás Ahora van a tener de todo Entonces Esa va a ser como La programación Más mañanita Entonces estamos como Emocionados De hecho De ya sacar todo eso Es que ¿Qué más? Estoy mamado Ya de la corte Vamos a tomar Un paquete Yo siempre me hago Refill ¿Quieres refill? Dí que sí Y ya Sí Y cómate tu jamón Yo me voy a comer aquí Exacto Más fresitas ¿Cuándo arranca Esa pasión De Alex Con Calves De la televisión De la tecnología ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno Muy básico Creo que A ver A mí me recuerdan De niño muy tímido E introvertido ¿No? Por más que la gente Es como que lo clásico Me cariqué Pero es clásico No, ya va Y mucha gente también Care comenta Que bueno Cuando yo estoy Como en mi mundo O en aeropuerto Y tal Yo estoy obviamente Como lo mío Audífonos y tal Mucha gente Se como que le choca Porque piensan Que uno va a estar Todo el tiempo Con una joven No, no lo hago Por ser mamagüeo Sino que Estás pedante En serio Conózcanlo Bueno He lidiado con eso Toda la vida No pasa nada Pero No sé La televisión La televisión Estuvo presente Toda mi vida O sea Yo estaba Iba a la casa De mi abuela Y veía Todo sábado Sensacional O las comiquitas O los programas O sea Todo el mundo De la televisión Me llamaba demasiado Como la atención Y después llegó El cable Y yo quería O sea La verdad Que el magnetismo De la televisión Era muy marcado Y la música Entonces claro Yo comencé Mi vaina Con ser cantante Y tener una banda De rock Que yo creo Que en los 90 Todo el mundo Quería eso Todo el mundo En los 90 Tenía una banda De rock alternativa De hecho todos los que han hecho Programas contigo Ramón también Ramón Castro Ramón Castro también O sea Todos han pasado Como que su Sí Nuestra etapa De rockeros De rockeros Y tuve una banda Que se llamaba Eutanasia Imagínate tú Eutanasia Pero no éramos tan pesados Como el nombre Éramos más alternativos Estoy hablando Que eso fue como De los 15 Hasta los 20 y pico de años En Maracay De donde soy Era muy popular Una miniteca Llamada la Mayway O Mayway Ah Mayway Por supuesto Y claro Para mi tiempo Claro Como pueblo Al fin Uno pagaba Para ir a ver una miniteca Era una vaina increíble Y yo cuando era más rockero La miniteca siempre estaba Como que en un concierto De desorden público Y tal Y yo odiaba a la miniteca Porque yo quería ir a ver A la banda Exacto En parte de la miniteca En ese tiempo salían Unos bailarines Y estos huevones Y resulta Y resulta que la miniteca Un día me ve animando Un evento de rock Y me ofrece ser animador De la miniteca Y yo dije Y terminé siendo El animador de la miniteca Y ahí empezó yo a vivir Como mi experiencia Como una mini fama Entre Maracay y Valencia Porque la Mayway Se hace muy popular Y yo era el animador Y tenemos bailarines Pero por supuesto Si llegó a Caracas Y también era Bueno era la pelea La competencia de Cocos No pero eso era Maui Maui verdad Maui me estás hablando tú En Caracas No pegamos tanto En Caracas Era otro concepto La Maui De esas que salían En tropez de vacaciones Sí No En Maracay ¿Cuál era la otra? The lawyers Pero no En Maracay y Valencia Si hubo una guerra Entre una que sea La nuestra Que era Mayway Y otra que se llamaba La Mayway Claro La Mayway Una llarada No pasa nada Y la otra Que era de Valencia Que se llamaba La Loboteca Flash Entonces eran No te llego No no sabes Yo quiero hacer un documental De esa época Porque era muy loco Porque eran como Unas minitecas Super cifrinas De paso O sea La guerra Era quien estaba En el mejor 15 años El de más plata Y la guerra De las graduaciones La época de graduaciones Teníamos que estar En los mejores colegios Que querían tener esto Y la Mayway Por mucho rato Era solo en Maracay Pero nos metimos En el mercado de Valencia Entonces Y el mercado de Valencia Paga Señores Y no Y me fue muy bien En Valencia Karen No empiezas a investigar Y bueno Entonces vivía En medio de ese proceso De la Mayway Y como ya dejé de tener la banda La banda obviamente No fue para ningún lado Mi único vínculo Con la música Que yo quería tener Era bueno La radio Porque también La radio era otro lugar Muy especial Y muy emocionante Sobre todo en esa época Comenzaba a escuchar La Mega en todo el país Y escuchabas El show de la mañana Y escuchabas Los programas de Caracas Y tú decías Wow Entonces bueno Una cosa llevó La otra Que me conocían De una locutora Era novia de una de la banda Y me terminó dando Como un espacio Para ser como El chico del point Ahora que decía Las móviles Regalándolos Los stickers de la media Ah los móviles Exacto Entonces estuve en la amiga En Maracay Me dieron el programa En la noche Luego me muevo a Valencia Porque se arma Una emisora nueva Y me dan otro horario Entonces yo En el Te estoy hablando Entre 2002 2003 Mi vida era De lunes a viernes Hacía programa de radio Y los fines de semana Trabajaba en la biblioteca Rudo Entonces Coño Aún ales de 22 años 23 años Estaba bien posicionada Bastante bien Tenía mi programa de radio Tenía prime time Tenía unos clientes Y la miniteca Cuando hacía plata Se hacía plata O sea Sobre todo en la época De oraciones Hacíamos cuatro fiestas Es una locura Y en el 2004 Llega A la televisión El asunto este Que de Benevisión Busca Animador El reality este Que de la nada Sale el programa ¿Con qué se llamaba? Se llamaba Benevisión Busca Animador El reality El sábado sensacional Que era para Buscar al animador De 12 corazones Ese 12 corazones Exacto Ese es el cuento Ahí fue cuando Todo el mundo bueno Claro Ahí te cayeron Los 12 corazones Dile la verdad Ahí cambió la vida Ahí te cambió la vida Cambió otra vida Hace 20 años O sea Hace 20 años Me cambió la vida Y 20 años después Me volvió a cambiar la vida Quienes Alex con Calves Ese muchacho ¿Qué es ese flaco Que grita Y no modula nada? No Ese cuento También es súper Random Porque yo no soñaba Con ser animador De Benevisión Para mí Benevisión Era Yo quería ser Yo era más Siempre he sido Más alternativo Más Radio Yo quería en TV Rock Y si no era en TV Y si no era en TV Puma TV Que era lo localcito Que era lo de nosotros Fue lo local Mega BJ Entonces Pero Sale esta oportunidad Y es gracias a unos amigos Que me insisten en ir Y voy al casting El primer casting Me descartan Yo no sé O sea Me entero después Pero el primer casting En Caracas Me descartan El casting Le va tan bien Que hacen casting en Valencia Yo estando en Valencia Me llama el pan Otra vez Están aquí Ven otra vez Pero yo Ya hice ese casting Cero emoción por mí Y es en Valencia Donde me voy Por no dejar Y ahí es donde Me prestan atención Y me quedo Entre los 15 seleccionados Que vamos a sábado Imagínate Sábado sensacional Sábado sensacional Hicimos como Cinco sábados Tenías que pasar pruebas Y la gente votaba Por mensajería de texto Ay no Y yo gané ¿Puedes creer? Salud Sé poco chica Seguro Y yo gané Y el primer a ser Al animador De este nuevo programa De citas Llamado 12 Corazones La próxima vístima Pero la realidad Es que ese concurso Se hace Es porque Venevisión no tenía plata Y no le quería pagar Un animador De la planta ¿Entiendes? Me encantan estos anuncios así Es que es verdad No le querían pagar la gente No O sea Tenemos un presupuesto Y claro El productor Que es Hugo Devana Que es un bichito Y le mando un abrazo Un bichito Claro Hugo Devana Fue el productor De De justicia para todo Y de El reality De protagonista de novela Imagínate la mente Protagonista de novela La mente que tenía ese tipo Entonces claro No había plata Para pagarle a un Samir Basi O a un Daniel Zarcos Que eran los animadores De Venevisión Entonces Busquemos un huevón nuevo Que vamos a dar Tres lochas Y aparte Buscamos talento nuevo Y así fue O sea Me dieron a mí Tenieron la oportunidad Pero tenía 23 años Y de la nada Parezco un programa De televisión Un jueves A las 8 Prime Time En televisión O sea A mí me cambió La vida Porque aparte El programa Fue un palazo No claro Hasta el sol de hoy La gente recuerda Bueno pero yo Hasta yo Pues todo Pero palazo En toda la demográfica O sea Desde lo más humilde La gente El invigilante El mesonero Hasta la más cifrina O sea todo el mundo Eso fue lo que te abrió Las puertas Hasta en radio Claro porque Entonces yo lo que aprovecho Es ok Tengo esta oportunidad En Venezuela En Venezuela En Venevisión Y en Caracas Me mudó a Caracas Que yo tenía mis Cositas con Caracas Que no me gustaba tanto Pues yo digo Bueno esto es una oportunidad Que no te gustaba de Caracas Coño para uno Cuida mi mano Burda de caraqueña Estás clara que Caracas Esos años Obviamente ya Eso se ha calmado Caracas siempre fue muy hostil Siempre fue una ciudad Muy hostil Peligrosa El tráfico La vaina O sea Caracas Y tuve mis Coñazos con Caracas Cuando viví ahí Porque verga O sea Yo siempre Uno de mis primeros chistes Estando era que yo decía Que Caracas es como una jeva Que es bellísima Pero es periquera Igualito Que fuerte O sea es una hermosa niña O sea es una Es una mujer hermosa Pero drogadicta horrible Tú la ves allá de lejos Mira que bello de la vida Y te metes adentro Y placa placa La moto la ven Está buenísima esa descripción La analogía de Caracas En esa época Y pues yo entonces Yo dije claro Por doce corazones Me empiezan a entrevistar En programas De radio Cuando fui a por ejemplo Programas de Chateguierica Era No lo podía creer O sea no podía creer Que me estuvieran entrevistando Ay como es que se llama Ese programa Ni tan No ni tan tarde En la radio Era ni lo tuyo Ni lo mío Ah ni lo tuyo Ni lo mío O sea tú como varios Porque también tuviste Varios sketch En Ni tan tarde No yo estuve en Chateinteve Ah Chateinteve Eso te estaba adelantando Mucho tiempo Pero disculpen Pero yo así me acuerdo Claro yo fui Reportero de Chateinteve Pero Las cosas que hacían Pero para aquel tiempo Yo no sabía nada O sea no nos conocía Entonces Empezó a conocer a Enrique Lazo Ana María Simón Toda esa gente O sea te comenzaste a codear Con Claro con ellos Pero Y como yo venía De la mega Maracay Yo me acercaba Y le decía Después de la entrevista A la gerente de la época Le dije mira estoy a la orden Cualquier cosa Y tal Porque aparte era una época Donde la radio En particular estoy hablando Una vez más 2004-2005 No había redes sociales No se había inventado Facebook Ni YouTube Ni nada La radio Lo que hacía era Se empezó a traer gente De televisión Para la radio Para vender O sea era más fácil Venderle a un cliente Al vino este Mira Sabes que este programa Lo hace Este muchacho de televisión Que todo lo conoce A un locutor Que era muy bueno Exacto No veían cuantos Lines ni views Ni nada Que Dios mío santo Que hoy es un temita Entonces Fue hasta finalmente En el 2006 Que Pastoro Mira este cuento Pastoro Viedo Y Lilian Tintori Cuando era una animadora Juvenil Empezaron a hacer Un programa en enero Del 2006 Que se llamaba La ruleta de la mega Era un programa de concurso El concurso llamaba Y la gente ganaba premios Y estuvieron en el programa Tres semanas O sea les cuento Que cuando se arma Un programa nuevo La radio Desde noviembre Diciembre Hace sus preventas Toman fotos Hacen gráficas Les presentan a los clientes Estos son los nuevos proyectos Para el año que viene Entonces ya era un programa Que estaba por lo menos vendido Tenía dos o tres clientes No por supuesto Entonces era un compromiso Arranca estos dos muchachos Y en esa época RCTV Ellos tenían un programa Que se llamaba En 3 y 2 También un programa De concurso en la tarde Y era una época Donde la televisión Mandaba Y la televisión Les dijo a ellos dos Y que miren O la radio O la televisión Y ellos tuvieron que Abandonar el programa La tercera semana Y ahí Fue cuando Karina Urdaneta De la nada Me llama Y yo estoy en Maracay Y me dice Literalmente Hola ¿Cómo estás? ¿Quieres saber si estás interesado En tener un programa A nivel nacional en la mega? Y yo que No, no, no Déjame pensarlo Yo celebré más eso Que el día que gané Lo de Benevisión Porque era Por fin Llegué Este era Aquí Por favor Dime la verdad A ver si opinas Igual que yo ¿Qué? ¿Qué te gusta más? ¿La radio o la televisión? Mil veces la radio Gracias ¿Verdad que es un mundo Sí Increíble Totalmente increíble Solo que ya ha cambiado Bastante ¿No? Y el consumo ha cambiado Y por eso también El surgir de los podcasts Fue una Una versión De Un acercamiento De una versión nueva De la radio Porque Ya vas a estar claro En el core En la raíz Es básicamente lo mismo Es escuchar Sí Opiniones Entretenimiento O una entrevista Que te interese Pero era lo básico Solo que En estos tiempos Ya tú decides Cuándo y cómo lo escuchas En aquel tiempo era O estabas en el carro O llegabas a la casa A prender la radio Que era muy poco Yo escuchaba en el carro Pero que Que bonito también Que tú Independientemente Lo estás como retomando Con mañanitas Claro Porque yo Porque es diario Es en vivo Es ese Usted no sabe Esa adrenalina Pero es el acompañamiento ¿Verdad? Porque yo me veo O sea Yo veo como Yo consumo ese contenido Y me imagino A mi gente Consumiendo mañanitas Y es lo mismo O sea Yo me baño Me visto Y yo desde que estoy tomando el café Yo ya tengo el celular Y pongo Olga Y pongo el programa Que yo veo toda la mañana Y me voy escuchándolo así Mientras recojo el bolso Me monto en el carro Pongo ahí Y yo los voy escuchando Y a veces capaz Ellos siguen hablando Y ya no sé Me perdí De que estaban hablando Porque bueno El tráfico La cola Estoy pendiente Pero es un acompañamiento Completamente Y divertido Aparte Entonces yo me imagino Que también uno Te escucha eso Capaz te escucharán Acá en Hoy Vino Doblando Ropa Es muy popular Que escuchen Mira yo siempre le digo A todos Que agarren Su copita de vino Y se pongan A ver el episodio Tomando su vinito Y hay muchos Que me han mandado La foto Aquí Con su copa En el celular La mayoría La mayoría de nosotros Nos mandé Doblando ropa O trabajando Con un lado Limpiando Pero no Que caiganse a palos Viendo este podcast También con nosotros Porque es la idea Y ahora Alex en algún momento Se imaginó Llegar Hasta donde estás Hoy De tantas cosas Que has pasado No te imaginas nada Yo soy sagitario Y soy así Mira Ya me vas a sacar La astrología No va a pasar Creo que va pasando La cosa Y A ver Tú eres de esas personas Que se deja llevar Por lo que viene Sí Y aprendí Y la analogía Más repetida En Nos Reiremos Fue lo de la ola Empezamos a hablar Sobre las olas De que en esta vida Sea lo que tú te dediques En la vida Te van a llegar Varias olas Imagínate como un surfista En la tabla Entonces Yo siempre Siempre hablábamos Que los primeros éxitos Que te pasan Cuando eres muy joven Y agarras esa ola Como eres tan joven Tienes el ego alborotado Y tal Estás surfeando la ola Y tú estás más pendiente De que en la orilla Te estén viendo A A lo que estás viendo Disfrutar la ola ¿No? Vienes a esa ola Te revuelca Te escoñeta Entonces Es ahí donde uno Tiene que como que Aprender a volverse A montar en la tabla Y esperar La ola La siguiente La buena En ese proceso Van a pasar algunas olitas Y tal Pero cuando vuelve La ola más grande Ya tienes la experiencia Y sabes que A mí me sabe ahora Los que estén en la orilla Viéndome O cuando se vaya a acabar Esta ola Yo voy a tripear esto Entonces yo estoy ahorita Como en este momento Sen de que Esta ola está rica Ahorita Capaz no está Como no va a estar buena Esta ola Mira Está haciendo una plataforma Te está tomando Un vino ahorita Necesito más plata El muchacho se puso Guapetón Y siendo padre O sea Hace falta un poco Más de dinero Pero todo bien Pero todo viene Sí Y la otra cosa Que yo miro El éxito Es Y supongo que Les debe pasar A ti Y a tu equipo Es que En un país como este Más allá Que todos ya sabemos Todos los que emigramos Y conocemos Sobre ti Una ciudad como esta De lo costosa que es Porque es costosa De lo demandante Del network Y tal De que tú y yo Podamos depender De nuestro tiempo Y vivir de esto Para mí es un éxito Capaz yo no tengo La cuenta Un montón de plata Pero yo mañana Yo digo Sabes que Yo quiero irme Con mi esposa Y con mi hija Y mi perro A tal lado Y lo puedo hacer Porque no le debo Nada a nadie Obviamente Procuraré Dejar algún contenido Para mi audiencia Toda es culpa de Andrés Le debe las tarjetas Por la Son las de Andrés Pero O sea Organizar tu tiempo Y ahora Yo trabajo en la mañana Y ya tengo la tarde Aparte Eso fue otra cosa Me organicé En esta nueva etapa De mi vida Para tener tiempo Para mí Para Samante Porque costó tanto Como yo hasta metido En un lugar Donde no la vea Para ir a las giras De hacer show Porque este es el momento En algún momento Volveré y lo retomaré Porque también soy de los O somos Uy yo iba a preguntar eso Si iba a retomarlo Si Me encanta Porque somos de los que Sabemos que la bebé Se tiene que adaptar A nuestro Nuestro estilo de vida Somos esa pareja Que vamos a cambiar El estilo de vida Por la bebé No no La bebé Ahora está yendo para el estudio Que nos critiquen Porque va a haber Ay que no sé qué Bueno Haga su consumo Haga su Se elija la vida mía Pero tienes toda la razón Del mundo Entonces ya la bebé Está yendo para el estudio Me encanta Obviamente ahora Es como un protocolo Salir a la casa El coche La cosa El protocolo Una camioneta llena De peroles Nada más para ir a la esquina Con un bebé Lo que pasa es que yo soy Más organizado Yo soy muy organizado Y entonces trato De que la vaina Sea efectiva Me saca la piedra Cuando no es efectivo Por ejemplo Karen y yo Siempre peleamos Porque bueno Me tocó viajar Mucho tiempo Y yo ya El asunto De ir a la parte De la seguridad De los aeropuertos De sacarse los zapatos De no sé qué tal Yo ya estoy O sea Yo no tengo correa Yo no cargo el reloj Yo tengo los zapatos Que son fáciles de sacar Yo ya sé que tengo Que sacar la laptop O sea Y ella No Que no sé Que tengo los bolsillos Que la laptop acá Que este bolso Que el maquillaje Que la vainilla La voy a invitar Para que se defienda Yo no Organízate Porque si esto es así Pam, pam, pam Eso me quedó Hay una película De George Clooney Que se llama Up in the Air No sé si la has visto Te la recomiendo Ok Parte de eso Es un carajo Que viaja tanto Que ya Sabe De hecho Mide las colas En migración No, aquí Hay gente sin coche Así eres Tan Sí Entonces A la hora del bebé Ya yo sé Listo Ya está el coche Metido El car seat La vaina La pañalera ¿Cuánto hay? Seis pañales Dos cambios Pum, pum, pum Y ya viene Karen Descargando Otra Yo te voy a pedir Dos, tres tips O seis Pero diferentes Primero Este Para las personas Que quisieran Empezar Un podcast O algo En este medio Porque a mí me parece Que tú eres una persona Que vienes de hace mucho tiempo En esto Y hay Todos Que la mayoría Todos somos nuevos En este mundo Pues sí Yo creo que tú lo agarraste Bien fresquito Pero fue por necesidad Porque por mucho tiempo Fui talento Entonces yo llegaba Con mi carita Y había gente Que prendía la cámara Había gente que editaba Había gente que montaba Y yo no hacía absolutamente nada Más allá de mi talento Y ya Con el tiempo Obviamente migras Y eso se te acaba Y entonces A mí lo que más me dolía Cuando llegué Por ejemplo En 2017 Hubo una pequeña productora De unos chamines Que llegaron Y yo tenía un web show Que se llamaba No si te ve Que era un web show Que diseñé en Venezuela Que era como de debates Y tal Y lo hacíamos bastante Rudimentario Por decirlo de alguna manera Pero yo dejé hacer el web show Y llegué aquí a Miami Y alguien me dice Mira esta gente Quiere producirte ese show Porque como tiene La productora nueva Quieren que ese sea Como su ejemplo De producto Y yo Ustedes van a hacer La vaina gratis Y yo de pinga Entonces aceptamos Pero eran muy inexpertos Entonces el producto Salía mal Se escuchaba mal Insert con errores Ortográficos Hasta de mi nombre Con Carlos con Z Yo coño Es mi programa Y no sabes escribir mi nombre Eso es horrible Sí, claro Entonces ahí la frustración Llegó a un momento Donde yo dije Yo necesito tener control De mi contenido Y era también una época Que vos las que parecías Que fue hace poco Pero ya tienes un rato Donde no existen Este poco de herramientas Que tenemos ahora Como podcaster Porque luego de la pandemia El mercado entendió Que bueno Micrófonos más accesibles Equipos más fáciles de utilizar Plataformas Gente que edita En celulares Con Capcom Y vaina Es una vaina Que tengo que aprender Tú en 2015 Tú me dices Editar Y yo ¿Qué? Había que estudiar Había que estudiar Edición Ahora no Entonces bueno Fue como Literalmente como Los coñazos Aprender a editar mi vaina Porque quería tener Cierto ritmo Que se viera De cierta manera También Pasó Que al paralelo Surgió la creación De Whiplash Agency Que es mi agencia digital Donde Marjorie Comenzó Muy chiquita Y tenemos Literalmente Esta sociedad De amistad Toda la vida Que yo no hago nada Sin Whiplash Y Whiplash Siempre me ha apoyado En todas las huevonas Que se me han ocurrido Necesito un gráfico Para esto Un insert Para esto Todo Whiplash Siempre está Al pendiente Y ella es súper Y no es súper exitosa Whiplash Está increíble Entonces ha sido Como una suma De factores Y si me preguntas A mí Ahorita Un consejo De una creación De un podcast Actualmente Creo que lo he venido Diciendo A veces hago Estos talleres Que llamo Making the podcast Y les digo Mire El mercado cambió Mucho Y cuando salimos Nosotros en el 2018 En cuando nos reiremos De esto Era bastante fácil Porque éramos Dos personas Hablando cualquier huevona Había una audiencia Que nos conocía De televisión Y llegaron Y la gente le gustó Pero Llegó la pandemia Y aparecieron miles Sobre todo En el mundillo venezolano Entonces Actualmente Salir a hablar huevona Va a ser muy difícil En cambio Si te enfocas En un nicho En un tema en particular Puede que ahí conozca Entonces se volvieron Estos microcosmos Estas micro comunidades Que es importante también El podcast Crea comunidad Y la comunidad Es la que te salva La que te apoya La que tomas ideas Porque si tú vas dándole El cariño De la comunidad Sea por un patron Por un membership Lo que sea Un contenido extendido Algo La gente tiene sentido De pertenencia Claro A nosotros Nuestros patroncitos Siempre le he dicho Ustedes son los productores Ejecutivos de esto O sea Ustedes mensualmente Nos dan dinero Nos dan dinero Y yo con ese dinero Vivo Porque eso fue la Cuando nos reiremos Propusimos patron Que nadie conocía patron Nadie sabía Ni siquiera que era Yanmarie y Karen Me dijeron Tú estás loco Vamos a pedirle dinero A la gente Como mendigos Otros podcasts Se burlaron de nosotros Imagínate Se burlaron Hoy en día Todos están luchando Por ver cómo cobran Yo no me he atrevido Pero hazlo Claro Pero Enseñame Mira ¿Cuál es la lógica de esto? A ti te gusta Tú estás viendo El que está viendo esto A ti te gusta ver A Yari todos los días acá Con su botella de vino Y con estas cositas Para traer cada vez Mejores invitados ¿No? Esa es la idea Pero para que tú Tengas el tiempo Para dedicarte A buscar invitados A hacer el podcast La producción y tal Oye Necesitas tener Tu cabeza libre Para producir esto Y si tú estás mamando Y si tú estás en quiebra Y si tú estás ocupada En otros tres trabajos No te da la cabeza Para sentarte hoy Maquillarte Producirte y tal Y entrevistarme a mí Porque tienes otra vaina Tienes que hacer un Uber Tienes que hacer no sé qué tal Entonces yo le decía a la gente Si a ti te gusta este contenido Con apoyarme Con Aparte los precios De los patrons Tú puedes Son súper Una cosa que tú estás pagando Nosotros estamos de cinco dólares En cinco dólares Tienen contenido Son dios todas las semanas O sea un montón de cosas Y no es por nada Nuestros patrons siempre dicen Y comparan El patron de nos reiremos Y ahora de conector Es uno de los que más Cumple y da Entonces está La comunidad Está pendiente Y por eso siempre El problema se acaba Mira La mañanita se acaba En YouTube Y nosotros seguimos Un rato más en Patreon Y es tan divertido Porque es como Quitarse los zapatos Es como que Ahora vamos a hablar De verdad Es como lo que te dije Cuando yo me quedo aquí De verdad Cuando yo me quedo De tres cámaras aquí Siempre le he dicho Y sale lo mejor Y digo Y ahí la gente Se siente especial Porque dices Qué bola Primero te estoy apoyando Me gusta el programa Digo los demás Comprometidos Porque capaz que uno Que paga eso Con curiosidad No le gustó Y se salió No pasa nada Pero los que están ahí Yo tengo Patreon Desde el 2018 Yo a veces reviso Y veo la longevidad De algunos Y veo Qué bolas La cantidad Que todavía Gente sigue aquí Hola Gracias Te quiero Yo los quiero Y los adoro A todos Entonces Enfóquense En un tema Que ustedes Disfruten hablar Que quieran hablar Con quién Porque hay un montón De formatos Puede ser Formato Solo de entrevista O tú solo hablando A la cámara O de conocimiento Algo que agradece Mucho a la gente Es el conocimiento Es datos Es aprender De una manera Tranquila A mí me gusta Yo soy más de entrevista A mí me gustan Las entrevistas Los podcasts Que consumo Son de Sobre todo de comedia Me gusta mucho Escuchar a eso De comedia Pero cómo no Si contigo ya es una comedia Pero me gusta Cuando los comediantes Se ponen serios Y cuentan cosas Reales De la vida Y de su día a día Los de Kevin Hart Son muy buenos Porque Kevin Hart Aparte de ser uno De los comediantes Más graciosos Y exitosos Habla mucho Del negocio Les enseña A los nuevos comediantes Cómo manejar Cómo manejar la plata Y qué errores Cometieron ellos Con la primera plata Que le agarró Lo que tiene que ser No Yo estoy ahorita A los 43 Aprendiendo un poco más Sobre la plata Pero siempre fue un desastre Y que me cayeron 100 dólares Veamos bien al Dolphin Y que Samantha Gracias Gracias a ti Te aprendes a manejar La plata mejor Pero los nichos Están ahorita interesantes Yo creo que eso es lo ¿Qué opina de las personas Que dicen Hay un podcast más? Los entiendo Pero eso es como decir Hay un grupo más O un reggaetonero más Siempre va a haber reggaetonero Siempre va a haber cantantes más Aparte que ya La televisión cambió Ya todo es on demand Todo Entonces Es como que Si todo se esté Pasando Ah Sí Lo que pasa es que Es agarrarla con el podcast Antes era una novela más Exacto Hay una novela más No Siempre va a haber novela Siempre va a haber algo nuevo Hay una película de superhéroes más Siempre va a haber Igual que la que hace Y que bueno Siempre vemos al mismo artista En diferentes podcasts Bueno Pero También pasa ¿Cómo se hace? Se nos acusa mucho Sobre todo al mundo Hablando de la venezolana Que repiten Y yo Bueno marico Porque Tú no arrancas diciendo Ay quiero entrevistar a Chayán Y Chayán va a venir Que quisiera Me encantaría entrevistar a Chayán Chayán Espero que algún día Aquí y allá no De mañanita te lo mando para acá Qué coño Me encantaría Pero uno va primero He tratado Sobre todo en esta nueva etapa Primero yo Dos cosas Yo siempre quiero sentarme con gente Que a mí me interesa hablar A mí no me importa si estás de moda A mí no me importa Mirazgas A mí no me importa si eres el carajo con más números No Yo quiero a alguien que me dé un buen programa Es que si tú me Un contenido Claro Y a veces tiro ahí Como medio al ojo A tirar He invitado Sobre todo en esta nueva etapa Gente que se han sentado Y no nos habíamos ni hablado Solo Lo vi Y me gustó el contenido Y pan Y afortunadamente siempre Tengo como un buen ojo Tienes un buen ojo Sí Y me gusta siempre A la comunidad Como presentarle gente nueva Hace poco Ahorita no sé si lo has visto Hay un muchacho dominicano Que está muy popular Ahorita en redes sociales Acá en Miami Porque anda buscando chisme Por todo lado Ah sí El joseo Ay pero quien no sabe Bueno Para los que vivimos aquí Claro Es un chico dominicano Que hay un accidente Y él se va con mi cara Y se mete Y a mí me pareció como divertido El tema Y lo invité al programa Así a ciega Y mira Programazo Porque primero Todos dominicanos divertidos Bueno yo tuve una invitada Que nada que ver Con el medio Nada Cero Una colombiana Que nada que ver Y se volvió muy viral ¿Y por qué la invitaste? Por su vida Por su trascendencia Por quien fue Y a donde está hoy en día Aquí después de que emigró O sea su vida personal Para mí era Like wow Tremendo ejemplo Te interesó Me interesó Claro Y lo que lo volvió más viral Fue la gente Que decía Pero quien es ella Claro Ella no es famosa Pero quien es Y se iban por curiosidad A ver el podcast Entonces claro Después comentaban Wow Tremenda historia No sé qué Y digo Ahí es cuando yo digo Y lo acabas de decir No siempre tiene que ser Alguien con Sobre 200 followers O lo que sea Que ojalá Sí sé Pero Ojalá Pero Pero hay otras historias Que son Un montón de gente Por descubrir Esto es tan grande Es tan inmenso Entonces He tratado de hacer Como una especie De equilibrio De 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 vez en cuando Traer gente Que la gente ya identifica Conmigo ¿No? O con el programa O con el estilo ¿No? Que si un led varela Que si chateen O la pareja más aburrida Del mundo Entonces esa gente Que yo sé Que se van a sentar Y es de inmediato Vamos a tener un buen Lola Gringo Porque somos amigos Entonces ya hay confianza Arranca Pero de vez en cuando Alguien Hace poco también Entrevisté a una chica Invité Me vi un podcast De tres chicas Que se llama Weyke Se llama así Weyke Ah sí Y son tres chicas Y me pareció Súper cool Y entrevisté ¿Ustedes son las que están Sentadas como en un mueble Como unos puffs Ese es otro Viste hay muchos Ellas están como separadas De hecho hay una Creo que vive en Atlanta Y súper cool Entonces Creo que eso también Me gusta Yo soy el que está pendiente De Cómo va El programa La semana que viene A quién voy a entrevistar A quién voy a venir Qué gente Sería divertida Para el programa Y para hacer Entonces Es otra parte Que como que Me anima mucho Me fascina mucho ¿Y sabes manejar el tiempo En el podcast? Claro ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevamos? No ya Creo que estamos clavados ¿Estamos pero? Si nos fuimos Esto es una hora Cuarenta minutos ¿Cuántas hay tú? Lo que me de Ah lo que te de Ah no no Pero por primera vez Creo que hago tanto Coño eh Ese es el peor Porque después Yo me pongo a entrevistar ¿Por qué esto? Estas tertulias Dime si no son lo mágico Claro Y yo tengo otro mal Editar yo no lo edito Yo lo dejo tal cual El que lo quiere ver completo Lo ve El que no Tengo otro mal Es que yo me pongo entrevistador Ese es el rollo A mí me invitan Y yo termino Entrevistando a la gente No a mí no me entrevisten ¿No? No a mí no me entrevisten Pero esa me pongo A preguntarte vainas Cuéntanos más Mira para ir cerrando Porque bueno Después la gente dice Bueno ya con Alex Mentira nunca van a decir Ya con Alex Pero en qué sentido Entiendo Ya que fastidio O las mujeres ya Quiero con Alex No hoy Eran otros tiempos Karen y que te voy a mandar Eran otros tiempos Karen me va a escribir pasada Retira Mentira Karen te quiero Ella lo sabe Bueno mira Para ir cerrando Ya sé los planes de la plataforma Ya me dijiste que quieres empezar A ver cuándo arrancas tus tours Y todo esto Pero aparte ¿Qué tienes? Alguna Algo aparte Educar a las personas Traerlas otra vez Para enseñarlas a los podcasts Las cosas ¿Qué tienes planeado? Los making de podcast son Bastante Cuando tengo Sé que tengo como tiempo Y Pero ya Creo que El rollo de los making de podcast Es que uno va cambiando Y se van cambiando Se van actualizando Se van actualizando tanto Tengo ganas de como ser Como un último making de podcast Y ya luego avanzar a otra cosa Ahorita no Ahorita estoy metido demasiado A que Connector Agarre su audiencia Crezca Que tenga relevancia Que el equipo nuevo Se integre Y que lo sienta como suyo Agradezco todo el talento Que va a estar conmigo Porque entiendo el tiempo Que hay que ir Y dedicarle a esto Y no es que Tenemos un sueldo O sea Es comenzar ahí Dependemos de los views Dependemos del Patreon Un montón de cosas Y la gente cree que no No pero sí Y pues sí Como te dije Bueno Empecé como con ganas De escribir Cosas para un Nuevo show de stand up Que me gustaría Girar el año que viene Ya como En otro ritmo Con otras No tan locuras Yo pongo el vino Bueno Entonces Capaz a final de este año Empiece como Ir probando cosas En algunos de los shows De los amigos de uno Que si el del LED Del Cabeto Que tienen aquí Como open mics Para ir probando Y el año que viene Coño Porque sí A mí me encanta El asunto de Viajar y encontrarse Con el público Es muy cool Y con Nos Reiremos Lo tuvimos Muy muy presente O sea Tener gente en Chile Conocer a gente En Argentina En Madrid Entonces Yo sí amo Yo sí amo estar de gira Es como mi parte Rockstar Uy ya Ya tenemos el nombre Ya De una El Rockstar Yo sí amo estar de gira Yo sí amo estar de gira Ya de una Yo sí Me tienen para Pero bueno También Eso es lo que tú Lo que te dije De también Tener el tiempo Con Samanta Que va a ir creciendo Se va a poner más bonita Y ya le va a tener que abrir Su canal de Twitch Ay sí Cositas Esos cositas Es una belleza La verdad Gracias Dejas saber tus redes Que no son muy difíciles Pero por si acaso Hay aquí Llega alguien Que bueno Porque tengo muchos seguidores Que vienen de Europa De Argentina De Chile De Perú Los amo Y los quiero Tengo más Para que veas Cómo son las cosas Tengo más Fuera de Venezuela De Caracas Mira Para que veas A dónde Llega también Bueno Que también Estamos regados Por todo Sí Pues Arroba el Alex Con Carlos En cualquier plataforma Que se les ocurra Menos OnlyFans Creo que no No tengo todo No No te vas a meter Nunca en OnlyFans Ya está Ya está Agarrando al cuerpito Todo depende Si no funciona El Connector House Ya me verás Por eso es OnlyFans El de antes El de ahora Saludale Gracias por venir Por dejarme entrevistarte Nuevamente No vale Gracias a ustedes Gracias a todo Tu equipo Les estoy muy bonito Y ustedes Cuando quieran Pasen por el canal De YouTube Que es Connector House O en Facebook Y vean mañanitas Y todos los programas Que vamos a tener Ay sí Vean Es divino Bye bye Bueno chau Gracias a todos